Y precisamente ya se encuentra en Tuluá la señorita Colombia y su séquito real que realizará un desfile a beneficio de una obra benéfica organizada por el Club Rotario de Tuluá. A esta hora se encuentra nuestra compañera Sugei Patiño desde el Parque Carlos Sarmiento Lora con uno de los organizadores. Sugei adelante con información. J.J. Televenta justamente estamos aquí en el Parque Carlos Sarmiento Lora donde ya se encuentran la señorita Colombia y su séquito real. Ellas han sido invitadas por el Club Rotario de Tuluá para un gran evento a beneficio de una obra social. Estamos con Fanny Julia Londoño, bienvenida a esta información de SNS Noticias, la presidenta del Club Rotario. Bueno, hablemos sobre precisamente la invitación para esta noche. Así es Sugei, ya estamos aquí en el municipio de Tuluá con la señorita Colombia, primera princesa, segunda y tercera. Queremos invitar a todas las personas para que asistan esta noche a las 7 de la noche en el Club Colonial Confenalco Valle para que vean el desfile en traje de baño, en traje casual y en el traje de elección y coronación. Todo con un solo propósito que es adaptar recursos para las obras que el Club Rotario de Tuluá adelanta en el municipio de Tuluá y en el centro del Valle del Cauca, donde vamos a beneficiar a niños, jóvenes y adultos. Bueno, precisamente las reinas estuvieron esta mañana en una jornada en la Escuela del Jagual. Cuéntanos cómo les fue. No, fue una visita maravillosa. Los niños y niñas de la Escuela del Jagual maravillados con la presencia de las reinas. ¿Por qué esta escuela? Esta escuela ha sido beneficiada de los diferentes proyectos que el Club Rotario de Tuluá ha adelantado. Han sido beneficiados con la pintura de su escuela, con la donación de un televisor y una cabina de sonido y muchísimas cosas más. Entonces ellos hoy se prepararon de una manera muy especial para recibirlas. Cada uno les tenían arreglos florales. No, de verdad fue una jornada muy bonita y que va a quedar en el corazón de todos. Bueno, quienes aún no tienen de pronto su bono, su boleta para entrar esta noche a ver el desfile que debe hacer. Bueno, deben dirigirse a la Litografía Cultura. Allí pueden encontrar la boleta o ya en el Club Colonial. Vamos a tener también el punto de boletería. Que recuerden que este aporte que están haciendo es para las obras que el Club Rotario de Tuluá adelanta en el centro del Valle. Hoy 7 de la noche. Hoy 7 de la noche, Club Colonial Confenalco Valle. Bueno, y muchas gracias. Esta es toda la información que les entregamos. No olviden, no se pierdan la oportunidad de ver de cerca y en vivo, en directo a la Reina de Colombia, a las princesas, a las mujeres más lindas de nuestro país. Continúa la información hasta ahora en SNS Noticias. Quiero invitarlos muy especialmente a que sigamos apoyando las causas del Club Rotario de Tuluá y que hoy asistan al Club Colonial. A las 7 de la noche vamos a vivir un reencauche, entre comillas, de lo que fue Cartagena. Entonces allá los invitamos, allá los esperamos y bueno, qué rico verlos allá.